Hola, vamos a grabar un tutorial de cómo subir una idea al huerto de ideas de plena inclusión. En primer lugar, tendremos que registrarnos, pulsando aquí. Aquí crearemos una nueva cuenta, un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y estableceremos una contraseña. Confirmamos la contraseña, seleccionamos el país en el que estamos, la comunidad autónoma, si somos miembro o no de alguna entidad del movimiento asociativo plena inclusión, y si es así, pondremos el nombre de la organización. Introduciremos los caracteres que podemos ver en la imagen. Tener en cuenta que hay que mantener las mayúsculas y minúsculas, y crearemos una nueva cuenta. Una vez que hemos generado nuestro perfil, tenemos que acceder a la página con el mismo, de usuario y contraseña, introducimos el código de autentificación, notificación, teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas, iniciamos sesión. Y ya podemos ir a crear nuestra idea. En el apartado de resumen, añadiremos información más desarrollada acerca de nuestra idea. En el apartado de etiquetas, señalaremos etiquetas que identifiquen el ámbito al que se refiere nuestra idea. Por ejemplo, desarrollo personal y autodeterminación. Para seleccionar dos etiquetas, o tres, que es el máximo que nos permite, tenemos que pulsar la tecla control. Estas etiquetas van a facilitar posteriormente que nos puedan buscar, o se pueda buscar nuestra idea más fácilmente. Acompañaremos la idea de una imagen, para hacerla un poco más atractiva, y también seleccionaremos una imagen más pequeña, que también se asocie a la idea. Por último, podremos ajuntar también un documento, que explique de manera más pormenorizada nuestra idea. La vez que hemos subido todo esto, podremos ver cómo irá quedando. Ya tenemos nuestra idea en vista previa. Ya hemos creado nuestra idea, hemos revisado que está todo correcto, le hemos dado a guardar, y aquí aparece nuestra idea ya preparada para que hagan comentarios cualquier usuario de la web. Vamos a ver inicio. Y aquí tenemos nuestra idea. Podemos leer más sobre ella. Y aquí la vemos desarrollada. ¡Gracias! Gracias.